Éramos como quien dice, tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lobo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera, a los trece un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente, a los diecisiete vida es utopía. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado en el mismo río, él cumplió sus sueños y acortó camino. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío, algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo, él se pilla a un perro todos los domingos, ya no creo que recuerde nuestro río. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino es como aquellas botellas donde duerme el vino. Unos se conservan y otros se avinagran y aunque el tiempo mate tantas buenas almas, Aún recuerdo lo que fuera suyo y mío. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo lo que le queda más. Gracias.